Próximos graduados, estimadas y estimados alumnos, comenzaré por darles una muy amplia felicitación. Están ustedes próximos a una meta marcada años atrás, a un pequeño paso del final. ¡Bravo! Muchas felicidades. Hace algunos años, ustedes generaron sus propias expectativas y definieron sus objetivos y ahora están a punto de alcanzarlos. Pronto hablarán de la EBC como hablan todos sus egresados. La llamarán Alma Mater, Madre Nutricia, la que los crió en el conocimiento y los formó con los nutrientes del saber, del hacer y del ser. Aquí, en la Escuela Bancaria y Comercial, compartimos y construimos con ustedes diversos conocimientos a la vez que desarrollamos habilidades gerenciales, como es el caso de la toma de decisiones, el trabajo en equipo y el liderazgo. ¿Pudieron haber adquirido tales conocimientos y tales habilidades en otra universidad? Sí, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que no es replicable, lo que sí es único y distinto, es la identidad de nuestra institución, reflejada en sus principios institucionales. Somos estudiantes para siempre, somos impulsores de progreso, somos honestos y socialmente responsables. El tener tatuado estos tres principios es lo que distingue a un egresado de la EBC de un egresado de cualquier otra institución de educación superior. De ahora en adelante, ustedes deberán buscar su propia actualización. Las personas podemos y debemos seguir aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Sigan siendo estudiantes para siempre. De hacerlo, habrán encontrado la fuente, la fuente de la eterna juventud. Para la EBC, un emprendedor, es una persona que hace que las cosas sucedan. No, no se queden quietos. Generen progreso e impulsenlo en su propia vida y en la vida de la comunidad. Por último, no le tengan miedo al éxito. No le tengan miedo a la estabilidad y al bienestar personal, familiar y colectivo. Pero obtengan uno y otro con honestidad y mediante prácticas de responsabilidad social. Con base en esos principios, ustedes deberán decidir día día a día cómo ganarse la vida. Porque seguramente ya saben ustedes que la vida se gana y se gana con la mente y con el corazón. Y hablando de corazón, no olviden guardar amistades y vivencias en él. Esas amistades, esas vivencias tejidas durante los recientes años en la EBC. Porque de igual manera, la misma EBC los mantendrá dentro de sí para siempre. Buena suerte y mucho éxito.